Música ¡Gracias! 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 ¡On the drive! ¡Gracias, Sluggers! ¡Gracias! ¡C'mon Sluggers, be ready! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ay, mi mamá, mi mamá! ¡Gracias! 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 ¡Guy! 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 ¡Hey! ¡Sorry! ¡Excuse me! ¡We're giving free high school to kids! ¡Can I finish here! ¡Oh! ¡Can I take them over there and we give them free high school! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Hasta! ¡Meπε? We aren't gonna hear it now, I don't even know the list... Oh, I'm looking out for this guy... y Mike, thank you so much! Thank you! ¡Thank you! Thank you! Thank you. You are good! It's been fortunate! I did not wanna go back to my hand... You're looking for something home... ferentei noses... We're gonna move your friends into her little grade. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guilo, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Tiene que ser buena, tiene que ser buena! ¡Vamos! ¡Pum, vu! ¡Vamos! ¡Pum, vu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se fue. ¡Gracias! 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 ¡Hey, guys, hey, guys! ¡Hey, guys, hey! ¡Hoo! ¡Alright, alright! ¡Alright! ¡Alright, you ready? ¡Como tan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen palo! ¡Buen palo! ¡Buen palo! ¡Buen palo! ¡Haecido! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Están pateando! ¡Están pateando! ¡Vamos! ¡No te bravo ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguesta! ¡Aguesta! ¡Vamos! 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 ¡Aguesta! ¡Uh... ¡Ruben! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Arainten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me deja años! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Andre, let's go! ¡Andre, Andre, let's go! ¡Andre, Andre! ¡Andre, andre, let's go! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Bacie, Jamey again! ¡Hey, Wache the bone! ¡Wache the bone! ¡Wache the picture! ¿Puedo score 5 ahí, Amy? Sí, sí. We got 5. Ok. 7. 7. Thank you. That's 5. 7-0. 4. 8. 9. 9. 10. 10. 10. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 5 players with 9999 numbers. Gracias. 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 ¡Vamos! be ready, boys, be ready ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Train it out! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!